Muy bien, buenos días. Deseo, ante todo, expresar mi satisfacción por la presencia en Madrid del presidente del Consejo Europeo, de mi amigo Germán Van Rompuy, del primer presidente del Consejo de la Unión Europea. Es, por tanto, este un encuentro para España, para el Gobierno de España, de alto valor político y simbólico. Se produce precisamente en el momento en que España va a asumir en pocas semanas la presidencia rotatoria de la Unión Europea. Vamos, en consecuencia, a poner en marcha los cambios de la gobernanza en Europa, de la representatividad del Consejo Europeo para darle todo el vigor, toda la fuerza que contiene el Tratado de Lisboa. Lo he dicho públicamente en alguna otra ocasión, hoy lo digo públicamente delante del presidente del Consejo Europeo en España a pocas semanas de asumir la presidencia rotatoria. Mi primer objetivo es que en estos seis meses, seis meses iniciales de presidencia permanente del Consejo Europeo, se produzca una consolidación institucional, una asunción de la responsabilidad política y una clara visibilidad de la altísima función que el Tratado de Lisboa atribuye al presidente del Consejo Europeo. Hemos puesto en común el método de trabajo y los contenidos de este periodo que arranca el 1 de enero. Sobre los contenidos, diré que la economía, la recuperación económica, la recuperación del empleo, la estrategia 2020, el fortalecimiento de la cooperación económica, va a ser el gran tema de este próximo periodo. Y me alegro especialmente de que el presidente del Consejo Europeo haya tomado la iniciativa de convocar un Consejo Europeo informal para hablar y debatir sobre economía. En cuanto al método de trabajo, vamos a llevar adelante la responsabilidad de la presidencia rotatoria y de la presidencia permanente en una plena coordinación en una plena conjunción de esfuerzos y con una declaración de voluntad de principios que le he hecho al presidente del Consejo y que hago públicamente. El presidente del Consejo tiene a su disposición la presidencia rotatoria, toda nuestra capacidad organizativa, nuestro trabajo previo durante todos estos meses para que lleve adelante adecuadamente la función del liderazgo de dirección política del Consejo Europeo. Creo que hay un muy buen entendimiento, una enorme facilidad de diálogo y, por tanto, todo va a funcionar muy bien. Permítame que una vez trasladas estas consideraciones me refiera a un tema que afecta a un miembro del Consejo Europeo quiero expresar públicamente mi condena por la agresión sufrida por el primer ministro italiano antes de ayer. La violencia es detestable en todos los casos, es incompatible con la política y la agresión física. Creo que hay que ser muy firmes y muy tajantes desde todos los lugares en esta condena. Y deseo al primer ministro italiano, a Silvio de los coni, una pronta recuperación de las lesiones que ha sufrido por esa vergonzosa agresión. muchas gracias, Germán. Gracias. chau. chau.